Luego que se diera a conocer los nuevos síntomas que produciría el coronavirus, como dolor de cabeza, diarrea y bóbitos, el Hospital Guillermo Almenara compartió una serie de recomendaciones para tener un sistema inmunológico fortalecido. Para esto, el licenciado Abel Falcón, nutricionista de dicho nosocomio, recomendó una alimentación variada y saludable. Una alimentación saludable nos va a mantener con un estado de salud y si adicionamos una actividad física de nivel moderado, nos va a ayudar a evitar y a contrarrestar efectos dañinos de cualquier enfermedad. El especialista detalló que para reforzar el sistema inmunológico se debe tener una alimentación variada con frutas y verduras, ya que esto nos dan vitaminas y minerales que se encuentran en el selenio, zinc, cobre y magnesio. Entre las vitaminas que más necesita nuestro organismo es la B, C, complejo B y B9, la cual se encuentran en las carnes blancas, de preferencia en el pescado, que tiene alto contenido de vitamina B9 y además omega. Estos dos ayudarán a desinflamar el cuadro de COVID que presenta un paciente. De igual forma, el nutricionista indicó que para enfrentar las complicaciones ocasionadas por el estómago flojo, se debe evitar consumir lechuga y verduras con cáscara, además de las menestras y cereales, porque según indicó, estos alimentos en vez de formar el bolo alimenticio, harán que las diarreas aumenten. Para este problema, el especialista recomendó preparar la famosa panetela para consumirlo en el resto del día, debido a que el arroz y el tubérculo que tiene este plato tiene almidón, que ayudan a formar las heces. Eso ayudaría a que el cuadro diarreico ya no continúe. Asimismo, Abel Falcón recomendó tomar dos litros como mínimo de agua al día para mantener una hidratación adecuada y el correcto funcionamiento del organismo, ya que indicó la hidratación juega un papel importante en estos casos porque se pierde mucho líquido y hay que reponerlo con bebidas hidratantes. Según el profesional, un paciente con coronavirus puede perder hasta un kilo de músculo en su periodo de inactividad, si es que no se trata ni se suplementa en la cantidad de proteínas adecuadas. En ese sentido, el especialista detalló que se debe tener en cuenta los alimentos de origen animal que contienen alto valor biológico y alta capacidad de absorción para el organismo. En este grupo se considera el pollo, pescado, huevo y lácteos, pero de preferencia en cantidades supervisadas para no agravar la flema o tos del paciente. Asimismo, el consumo de una proporción de entre 5 frutas y verduras diarias también es saludable. Por otro lado, en el caso de los adultos mayores, el nutricionista recomendó para ellos consumir pescado de consistencia blanda en preparaciones como el sudado o a la plancha que son rápidos de ingerir, debido a que estas personas no pueden consumir los cárnicos por el proceso de masticación que se ejerce al no tener la dentadura completa.